Por petición del público, aquí está el podcast completo con el caso Bill Cosby. Como ayer había publicado ya la primera de cuatro partes, si ya la oíste, salta por favor al minuto número cuatro de este episodio. Si no la has oído, puedes escuchar este episodio completo y comentarlo. Barack Obama ha atacado duramente a Bill Cosby. Si le das una droga a una mujer o a un hombre sin su consentimiento y luego tienes sexo con esa persona sin consentimiento, eso es violación. Estas son las palabras del presidente de Estados Unidos acerca del muy sonado caso de varias acusaciones de violación en contra de Bill Cosby, un gran y afamado comediante de los Estados Unidos. En Colombia lo recordamos por el papel de Cliff Hoxtable en su programa de televisión The Bill Cosby Show, que fue emitido entre 1984 y 1992. Pero para los ochentas, él ya era toda una gran celebridad en Estados Unidos porque había comenzado a hacer comedia desde 1966 aproximadamente. Y justamente en una de sus más importantes obras de stand-up comedy, como humorista comediante en un teatro, en frente al público, muchos años antes se había estado burlando de los efectos de las drogas. Así. No sé dónde se obtienes a estas personas. A veces creo que son drogas. Tiene que ser drogas, porque las personas en el aire pura no se preocupan con cosas como eso. Quizás por la misma época en la que hizo este espectáculo en teatros, fue cuando consiguió sedantes para darle a las mujeres con las que quería tener sexo. En 2005, Bill Cosby admitió haber obtenido un sedante para dárselo a mujeres jóvenes para tener sexo con ellas. En 1976, según los documentos judiciales de hace 10 años, Cosby, que hoy tiene 77, hizo la revelación al testificar en una demanda presentada por una mujer que aseguraba que el comediante trató de inducirla a tomar drogas antes de abusar de ella. Por esa época, en 2005, el caso se cerró. Hubo un acuerdo entre el acusado y la acusadora, seguramente con una cifra de dinero que no se reveló. Pero la agencia AP pidió a los juzgados hacer públicos los documentos de aquel entonces, del 2005. Y hace menos de una semana, salieron esos documentos a la luz y se supo que Cosby aceptó haber conseguido un sedante para darle a las mujeres jóvenes con las que quería acostarse y tener sexo. Fueron varias las demandas de mujeres en contra de Bill Cosby. Judy Hood dice que Cosby abusó de ella cuando tenía 15 años. Paralelamente, ella había iniciado una demanda civil en contra de él, alegando que en 1974, Cosby le dio varias bebidas alcohólicas a ella y a una amiga y después las llevó a la mansión Playboy, en Los Ángeles. La demandante detalló que Cosby le tomó la mano y llevó a cabo un acto sexual sobre sí mismo, sin el consentimiento de ella. Judy Hood asevera que aquel evento traumático le generó daños psicológicos que le han perturbado toda su vida, y sobre eso fundamentó la demanda en contra de Cosby. Y Cosby interpuso su propia demanda en contra de la mujer, que ahora tiene 55 años, con el argumento de que ella intentó sacarle dinero. Estamos hablando del caso Bill Cosby, y en unos instantes sabremos cuál estrella de Hollywood lo defendió y cómo él se incriminó. El caso Bill Cosby y sus acusaciones por violador. Barack Obama habló en contra de él, pero una actriz de Hollywood lo defendió. Bueno, él había hecho un arreglo judicial con la persona que lo demandaba. En esa primera etapa del proceso, pues las cosas se pusieron a favor de Bill Cosby. No se sabía, no sabíamos todos, que en privado Bill Cosby había aceptado, o más bien confesado, que compró sedante para drogar a las mujeres. Hasta ese momento, grandes personajes como, por ejemplo, la actriz y comediante también Whoopi Goldberg, lo defendía. A pesar de que había más y más mujeres que aparecían y declaraban que también habían sido abusadas por Bill Cosby. En varias emisiones del programa de televisión de Whoopi Goldberg, se trató el tema sobre las múltiples demandas en contra de Bill Cosby. Pero como había acuerdos en las demandas, Whoopi Goldberg sostenía que un arreglo judicial no es necesariamente lo mismo que aceptar la culpabilidad. Así que decía que se declaraba con reservas al respecto de la posible culpabilidad de Bill Cosby. Pero ahora se sabe que en la declaración privada ante la justicia en 2005, Bill Cosby dijo, comillas, De esa manera, el comediante Bill Cosby reconoció en una declaración judicial que en los años 70 había suministrado a las mujeres un potente sedante, el Kualud, prohibido desde hace décadas en Estados Unidos, y se los dio para mantener relaciones sexuales con ellas. Así que sí, cuando él en sus comedias hablaba y se burlaba de aquellas reacciones de las drogas, Él le daba drogas a Andrea Constant, una ex trabajadora de la Universidad de Temple, el centro educativo al que el humorista estuvo vinculado durante varias décadas. Les daba Kualud, que es la marca con la que se comercializó en Estados Unidos en los años 60 y 70, la metacualona, un sedante con efectos similares a los de los barbitúricos. Era la época en la que se consideraban legales esas pastillas y se utilizaban principalmente para tratar trastornos como el insomnio o la ansiedad. Y su ingestión daba una especie de sensación de euforia al deprimir el sistema nervioso. Otros efectos de la metacualona son relajación, somnolencia, cansancio e incluso mareos. Esa droga se prohibió en 1984. Se prohibió su fabricación y su comercialización. Y sobre el uso de esa droga fue que habló Barack Obama. En unos instantes sabremos exactamente qué fue lo que dijo Barack Obama. El caso Bill Cosby. Hace 10 años lo habían acusado de violación. Unas violaciones que habían ocurrido en los años 70. Y en una regla judicial, pues todo estaba olvidado. Whoopi Goldberg lo defendió. Pero volvamos a lo que dijo Barack Obama, actual presidente de Estados Unidos, cuando en una rueda de prensa le preguntaron ¿Le revocará usted la medalla de la libertad a Bill Cosby? ¿Se refieren a la medalla de la libertad que George W. Bush le dio a Bill Cosby en el año 2002? La misma medalla que le dieron en Estados Unidos, por ejemplo, a la madre Teresa de Calcuta. Obama contestó que ningún presidente puede revocar la medalla. No hay un mecanismo para quitársela a alguien. Oímos que Barack está en aprietos al contestar. Dice que tiene una política de no hacer comentarios acerca de estos temas específicos. En casos donde podría haber todavía asuntos criminales o de leyes civiles involucrados. Él dice esto. Si le das a una mujer o a un hombre en el caso sin consentimiento de él o ella una droga y entonces tienes sexo con esa persona sin consentimiento eso es una violación y apenas lo dice oímos cómo se disparan todas las cámaras fotográficas en la rueda de prensa y en este país en cualquier país civilizado no debe haber tolerancia con la violación. Después de esto la actriz de Hollywood Whoopi Goldberg ya no defendería más a Bill Cosby En el siguiente segmento de este informe vamos a saber cómo Whoopi Goldberg cambió de opinión y ya no defiende más a Bill Cosby Ah y cómo todo esto puede afectar gravemente a un director de cine ganador del premio Oscar En cualquier país civilizado no debe haber tolerancia para la violación eso dijo Barack Obama con respecto al caso de Bill Cosby Y mientras Barack Obama decía esto ¿Qué pasaba con Whoopi Goldberg que defendía antes a Bill Cosby? Ella ahora reconoce que Toda la evidencia disponible apunta a la culpabilidad Y todavía más Se pregunta ¿Cómo es que un violador en serie lleva 30 años libre sin ir a la cárcel? No he escuchado de ti Tienes un violador serial Tienes un violador serial que ha estado en las calles por 30 años Tengo que decir Yo pensé que Sí Aquí hay toda la información ¡Vámonos a la cárcel! Tengo que descubrir que de ti eso no es posible Pero esta historia todavía tiene más implicaciones El Kualud ese nombre comercial para la metacualona es la misma droga que habría usado Roman Polanski el director de cine en 1977 para mantener relaciones sexuales con Samantha Gailey que en ese entonces tenía 13 años Ese es el caso por el que Roman Polanski es solicitado por la justicia en Estados Unidos y él no ha podido volver a entrar a ese país ni siquiera a recibir sus premios Oscar En el año 2003 Harrison Ford entregaba el premio a Mejor Director en los Oscars For Chicago Rob Marshall For Chicago For Gangs of New York Martin Scorsese For the Hours Stephen Daldry For the Pianist Roman Polanski Pero él no estaba allí para recibir el premio en persona lo habrían arrestado Así que todo el resultado del juicio contra Bill Cosby podría afectar también a Roman Polanski el director de cine que vive en Francia y contra quien hay una solicitud de extradición a los Estados Unidos Pero esa historia la contaremos después en otra ocasión ¡Suscríbete al canal! Bueno ¿Notaste por casualidad que en este episodio exploratorio de un lenguaje distinto para un podcast había tanta publicidad como contenido mitad y mitad? Parecía radio ¿verdad? ¿A que sí? Deja tus comentarios por favor aquí en esta plataforma en la que estás oyendo este episodio podcast Si no encuentras el botón de los comentarios entra a la aplicación Locutor Co para iOS y para Android o envía un mensaje por Twitter arroba Locutor Co Chao Gracias por oír y por compartir ¡Suscríbete al canal!